Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Manchester City contra PSG, que se juega hoy a las 3 horas colombiana, 5 horas argentina o las 9 horas española. Entonces una vez a esta hora pueden entrar a Star Plus, ESPN2, HBO Max, Movistar la Liga de Campeones 2, 3 o la Liga TV Bar M4, que cualquiera de estos canales se serían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.